Yo sé que te crees fantástica, perfecta y sin un error Te marchas sin darme un don de ni un porqué, no sé cómo podré sobrevivir sin ti Yo sé que te crees un águila, que vuela sin un adiós Y yo siempre aquí, esperando una vez más, sabiendo que de ti no hay nada que esperar ¿Y qué culpa tengo yo? De seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí No, 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 y qué culpa tengo yo No, 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 y qué culpa tengo yo Y sé que por fin regresarás, segura de mi perdón No puedo guardarte ni rencor, amor tú eres mi luz, amor tú eres mi Dios Y qué culpa tengo yo, de seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no, pero el corazón me pide un sí No, 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 y qué culpa tengo yo No, 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 y qué culpa tengo yo No, 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 no Gracias.